Veamos qué tenemos aquí. ¡Ay, chicos, qué lindos! Simplemente increíble. Estamos encantados de leer sus comentarios. Me dan ganas de hacer un montón de manualidades nuevas y divertidas. ¿Alguien dijo manualidades divertidas? Parece que me perdí algo interesante. Solo estaba agradeciendo a nuestros espectadores por sus encantadores comentarios. ¿Le gustaría añadir algo también, Sam? De hecho, me encanta leer sus comentarios tanto como a Sue. Qué pena que no pueda responder a todo el mundo porque siempre estoy ocupado cocinando un poco de nuevas travesuras. ¿Qué tiene en mente esta vez, doctor malvado? ¿Por qué trajiste el control remoto? ¡No funciona! Eso no puede ser. Hoy vi la tele. Todo funcionaba bien. Entonces, ¿cómo vas a explicar que no funcionó con mis carros? ¡Lo vi en la tele! Controlaban los carros con el mismo control remoto. Creo que ya te entendí, Sammy. Me temo que cada carro tiene su propio control remoto. Así que no puedo jugar con mi carro sin un control remoto especial. No te preocupes. Haremos nuestro propio carro con un control remoto. ¿En serio? Entonces, ¿qué estamos esperando? ¡Vamos a empezar! Hola a todos. Decidimos hacer nuestro propio carro a control remoto. Únanse a nosotros y miren los colores que su diseñador Sam eligió para el carro. Maestro, eligió estos maravillosos colores, pero obviamente usted puede usar cualquier otro diseño para su carro. ¡Sólo usen su imaginación! Oye, Sue, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo el casco del carro. ¿Y ahora? Estoy pegando la segunda pared del casco del carro. ¿Por qué lo preguntas? Continúa, continúa. Solo estoy interesado. Muy bien. Ahora vamos a terminar de hacer el casco de nuestro futuro carro. ¡Yujú! Necesitamos tres jeringas como esta. Hice tres tubos con ellas que sostendrán la construcción. Oye, Sue, ¿qué estás haciendo ahora? Asegurándome de que la construcción se asegura. Ah, ya veo, ya veo. Tenemos que insertar los tubos aquí. Por favor, presten atención a que tenemos que dejar algo de espacio entre estos dos tubos. Eso, ¿qué estás haciendo ahora? Ah, bueno, bueno. Disculpe, señor. ¿Sí? Sammy, estabas revisando si estaba trabajando para echarte una siesta. ¿Cómo vas a explicar eso? Solo quería ver qué se sentía ser un jefe. ¿Y qué tal estuvo? Ay, muy cansado. Estoy tan cansado de ser el jefe. Escuche, señor jefe. ¿Por qué no cortas las ruedas de nuestro carro? Me ayudarías mucho. Ay, eso no es lo que tenía en mente, amigos. Hiciste un gran trabajo, Sammy. Creo que fallé. Soy un mal jefe. ¿En serio? ¿Por qué? Porque yo mismo corté las ruedas mientras que un buen jefe no debería hacer nada por sí mismo. Ay, Sammy, un buen líder no es aquel que solo da órdenes, sino el que puede apoyar a su equipo en todo el camino hacia el éxito. De palabra y obra. ¿En serio? Entonces, ¿significa que soy un buen líder? Creo que sí. Me gusta trabajar contigo, Sammy. Gracias, gracias, damas y caballeros. Yo les prometo que seguiré así. Oiga, señor celebridad. Necesito su ayuda. ¡Ya voy! ¿Estabas buscando esto? Ay, gracias, Sammy. Creo que un buen líder es el que siempre está ahí para el equipo. Buen punto, Sue. Tengo curiosidad por saber lo que piensan nuestros espectadores sobre eso. Sí, buena pregunta, Sammy. Vamos a preguntárselo a ellos. Chicos, ¿quién creen que es el mejor líder y qué cualidades debe tener? Escriban en los comentarios. Ay, no puedo esperar a leer las respuestas. Vamos a asegurar el resultado. Y ahora la parte más interesante. Miren. ¿Qué estás haciendo? Déjame ver. ¡Guau! Esa es una banda de rodadura de neumático de verdad. Yo sé. Será el jeep de un safari. ¿El jeep de safari, chicos? No estoy segura de que nuestro carro esté adaptado para carreteras salvajes. Pero sí, vamos a hacer ruedas realmente potentes. Ay, no veo la hora de probar nuestro precioso carro. Ay, yo tampoco. El toque final. Me encanta dibujar con esta pistola de pegamento, aunque no sea tan fácil. Aquí están nuestras hermosas ruedas. ¡Bien, Blen! El jeep más poderoso de todo YouTube llegará pronto. Quédense para ver. Y seguimos trabajando con las ruedas de nuestro carro. ¡Miren esta cosa! Poco a poco se está convirtiendo en un carro de verdad. ¡Listo! Solo un poco más. Con cuidado. ¡Vualá! ¡Listo! Realmente parece un carro de verdad. ¿Puedo dar una vuelta? Me temo que no. Queda mucho más trabajo técnico por delante. ¿Recuerdan que tuvimos que dejar el espacio entre dos tubos? Esta es la razón. Encaja perfectamente. También necesitamos a varios de estos, ¿ven? ¡Guau! Son tan pequeños. Pero están hechos de la misma manera que los grandes. ¿Sabes, Sue? Descubrí algo sobre ti. ¿Qué? Eres una verdadera mecánica. Nadie me había dicho así. ¿Crees que debería abrir un centro de servicio de carros? No, creo que no. Porque entonces no tendrías tiempo para nuestras manualidades. Bueno, está bien. Así que voy a hacer de mecánico un poco. Es la hora del motor. Y ahora mi parte favorita. Trabajar con el motor. Quizás necesiten pedirle a un adulto que los ayude. Es bueno que Sue me tenga. Puedo asegurarme de que tenga cuidado al usar las herramientas. Por ejemplo, ahora. Ten cuidado, Sue. ¡Te estoy vigilando! Gracias, Sammy. ¿Qué haría yo sin ti? Creo que estarías muy triste. ¡Ay, Sammy! Era una pregunta retórica. No requiere una respuesta. Ahora tenemos que pegar muy bien los cables. De lo contrario, podían huir. Una vez más. Perfecto. La mecánica Sue ha cumplido su misión. Estaba pensando. Sí, Sammy. Si eres mecánica de autos, eso significaría que yo soy piloto de autos. Creo que se llaman corredores. Hice cortes en el techo del carro con una navaja. Espera, ¿existen las carreras de carros a control remoto? Sí, incluso algunos hasta te pagan. Parece que tengo un nuevo pasatiempo. ¿Ahora eres un nuevo corredor slime? ¿Por qué no? Está bien. Ten cuidado, corredor. Deberías comprarte un casco o algo así, ¿no crees? Damas y caballeros, están siendo testigos del nacimiento de una nueva estrella de las carreras de autos a control remoto. Pueden apoyarme presionando me gusta. Gracias. Eres adorable. Mientras tanto, nuestro carro de carreras está casi listo. ¡Excelente! ¿Qué estamos esperando? ¡Empecemos ahora mismo! No tan rápido, corredor. ¡Ah! ¡Qué buen chiste para mi gusto! Uy, sí. Eres súper simpática, Sue. También deberíamos hacer un control remoto. ¿O pensaste que un carro a control remoto sería controlado por un remoto? Yo... Disculpenme un momento. ¡Has trabajado tanto tiempo, Sue! Incluso tuve tiempo de escribir una canción. Uy, podría escuchar tu canción con mucho gusto. Todo mundo necesita un amigo. No todos los cables son iguales. No, no, no. Alguien, ayúdeme. Cada cable no está solo. La, 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 la. Ay, sí, Sammy. Parece que tus canciones son tan buenas como mis chistes. No entiendes nada de música, Sue. Es brillante. ¡Escucha! Todos los cables necesitan un amigo. Ay, espero que Samu olvide esta canción en cuanto todo esté listo. No te quedes esperando. Es un nuevo éxito. Pronto todo el mundo cantará esta canción. O al menos el mundo de los cables. Ay, yo me encargo. Es inútil discutir contigo. Mira qué bonito nos quedó el control remoto. Buena decisión, Sue. Pero, ¿cuándo probaremos nuestro nuevo invento? No puedo, eh, quiero decir que nuestros espectadores no pueden esperar para siempre. Está listo, Sammy. Vamos a ver. ¡Se mueve! ¡Lo logramos! Ay, yo también quiero intentarlo, Sue. ¡Claro, Sammy! ¡Puedes hacerlo! Ajá. Adelante. Atrás. ¡Sammy! Eres realmente un buen corredor. ¿Y si lo probamos al aire libre? ¡Sí, vamos! Bueno, bueno, bueno. Hagamos una prueba de manejo de nuestro jeep. ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Ahí va! ¡Vamos a hacer un espectáculo! ¡Es hora de decir adiós, chicos! Necesito firmar muchos autógrafos para los fans de la carrera. Disfruten y suscríbanse a nuestro canal. ¡Adiós! Adiós. 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 Adiós.